¡Suscríbete! 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 La mente, confiada de sana en la imagen Un marido rosa, hay poquito más Es un pez muy poderosa, y a mí de consumir Y tú, en esa de las cosas En los años, otra vez se han comprobado Hoy lo que me da la mente, ya se encuentre mi pecado Y tú, en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida Otro día que lo preparamos Báil en el baño, en esa de las cosas Y estamos de fiesta, y ya se van a las novias La familia Adriana Castro, la familia Martínez Zavala, para Ileana y Eduardo Báil en el baño Báil en el baño, la familia Martínez Zavala, para Ileana y Eduardo Báil en el baño, la familia Martínez Zavala Y esto es la música tribal que está de moda La música promesa norteña Báil en el baño, la физica Báil en el baño, no te بهas ¡Suscríbete al canal! 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 para mi gente hermosa Parra de Bocas para toda mi gente ahorita que nos está acompañando mi gente para San Luis cuando sí, de la capital que nos está acompañando en esta marcha vamos a enviar además de los temas de las bendiciones, claro que sí, por supuesto y nada más un poquito de chance porque tengo varios temas por darte pero ahorita vamos a complacerlos con todo el cariño, compadre vamos a enviarles un tema, compadre, que se llama sin duda de esta manera, compadre suena, dice